Es la una y media, doce y media en Canarias. Un argentino bloquea los servidores de WhatsApp con notas de audio de más de 30 horas. Y Lacan plantea que el inconsciente humano es inteligente, es dinámico, tiene una lógica mucho más perfecta que la consciente. En otro momento Lacan plantea que en el criterio del show, o sea, que es lo que nos comunica en el mundo exterior... Sus reflexiones sobre el psicoanálisis han superado la capacidad de almacenamiento de la nube y han provocado la caída global del servicio de chat. Se espera que su interlocutor, también argentino, conteste estas notas de audio y prolongue la conversación al menos durante 12 horas más. WhatsApp ha suplicado al gobierno argentino que corte internet para poder liberar espacio. Hasta entonces el resto del mundo tendrá que esperar a que los argentinos acaben de decir lo que tengan que decir. El gobierno facilitará un amigo gay a cada español. El gobierno aprobará en los próximos días un real decreto que obligará a todos los ciudadanos a tener como mínimo un amigo homosexual. Este amigo gay permitirá decir a los españoles que no tienen nada en contra de los homosexuales y que, de hecho, tienen un muy buen amigo que es gay. El Ejecutivo pondrá a disposición de todo el mundo funcionarios que se harán pasar por amigos gays de oficio hasta que cada ciudadano consiga amigos propios. Conocer hombres homosexuales es muy útil para cualquiera que quiera organizar una fiesta o redecorar el salón, explicaba esta mañana Mariano Rajoy. Vamos con una última hora. Detienen a cinco personas por organizar luchas ilegales de vinos peleones, informa Fernando Acostilla. Según el sumiller en jefe de la Guardia Civil, se trata de vinos con mucho carácter, mucho cuerpo y muy, muy peleones. Para hoy había programado un nuevo combate clandestino entre el duque de Tintorro y don Mariano Blanco, dos vinos de lo peorcito, cuyas apuestas estaban muy igualadas. Uno es especialista en pegarte muy fuerte en la cabeza, mientras que el otro te trabaja el hígado lentamente hasta que te deja hecho fosfatina, ha explicado un agente. Internacional Tribu Caníbal se compromete a consumir humanos criados en libertad. Queremos fomentar el consumo sostenible de carne humana y dejar de contribuir al mantenimiento de esas empresas capitalistas que tienen a los humanos encerrados en pequeños cubículos frente a un ordenador, ha explicado esta mañana el jefe de la tribu. Además, el sabor es completamente distinto, añadía. Más cosas. La comunidad de afroamericanos publica la lista de blancos que pueden usar la palabra niga. Hasta ahora, solo ellos podían emplear esta palabra sin que se considerara un insulto racista. La medida de aperturismo da esperanzas a la comunidad blanca, aunque los llamados colegas y amigos blancos que nos pueden insultar y faltar al respeto sin que les pase nada, siguen siendo una minoría a día de hoy. Televisión Rafael firma con Televisión Española los especiales de Navidad de los próximos 500 años. Fernando Costilla. Se trata del contrato más largo que ha realizado el ente público, exceptuando el de Vicente Cabanillas, el conserje del edificio que es un molusco cefalópodo que data de la era del Cretácico. El artista cobrará los primeros 250 años por adelantado y el resto al término del contrato. Seguimos con Cultura. El Prado retira una audioguía que insultaba a los visitantes por su ignorancia. Hay que ser un puto inútil para no reconocer a la primera esta obra maestra de Goya. Pero aquí estoy yo para decírtelo. Esto es una obra de Goya. Diversos visitantes del Prado habían denunciado tratos vejatorios, insultos y un tono en general poco didáctico y que busca provocar en la locución de las audioguías. La audioguía en ocasiones también faltaba el respeto a las propias obras y en ocasiones se refería a las meninas como las culonas de Puerto Rico. La dirección del museo ha pedido disculpas y ha obligado a la máquina a pedir perdón. La audioguía se ha negado a hacerlo. Y vamos terminando con una buena noticia. Un murciano aprende a hablar inglés. De momento sabe decir good morning y what is your name. Aunque no está claro si sabe lo que están diciendo los cuidadores del talentoso murciano. Manifestaban ayer en rueda de prensa su confianza en que los éxitos de su pupilo no terminen aquí. Para ello ha desarrollado un plan según el cual pretenden que Marcial consiga el Certificate in Advanced English. El diploma que Cambridge otorga a los alumnos con conocimientos medios altos de la lengua inglesa en un plazo de 20 años. Ante la pregunta de para qué quiere un murciano aprender inglés han preferido no hacer comentarios. La productora norteamericana Universal ya ha adquirido los derechos de la historia de este murciano que adaptará para adaptarla al cine. Se piensa en el director Ron Howard, autor de Una mente maravillosa. Vamos terminando con un repaso a las cotizaciones del IBEX 35. Fernando Costilla. La bolsa española intenta un respiro después del revés sufrido el pasado viernes tras una discusión entre Iberdrola y Arcelor que dejó muy mal cuerpo a todos los valores españoles y elevó al 1,8% las pérdidas acumuladas en la semana. El sector financiero vuelve a concentrar la atención de los inversores y en especial Santander. El banco se ha estado paseando luciendo palmito por el parquet solo para llamar la atención, meneándose como un gato en celo y enseñando culo para mostrarse solvente. Telecinco ha criticado que un valor de su tamaño no debería mostrar así sus vergüenzas. Las críticas de Telecinco ha revolucionado a los valores del IBEX que le han dado la razón. A media mañana Santander no ha aguantado la atención y se ha encerrado en el baño a llorar. Luego ha recuperado ocho puntos de orgullo y ha salido al parquet gritando e insultando a todo el mundo. Al final ha quedado con Iberdrola para pegarse. Telecinco ha hecho el amago de sacar el móvil para grabarlo aunque finalmente no se ha atrevido. En Nueva York Dow Jones ha castigado la desconfianza de los inversores colgando cortinas encima de las pantallas, lo que ha dificultado el trabajo de los brokers. Indra como siempre a su puta bola. Es todo por hoy. Les dejamos con la programación de Oh My Lol desde los estudios de Son Estrella Galicia en la Sala El Sol de Madrid. Desde la Sala El Sol de Madrid, El Mundo Today tiene el honor de presentar... ¡Oh My Lol son Estrella Galicia! Esta noche tendremos con nosotros, como invitados, a Tom Hanks, a John Lennon y a Mark David Chapman. Por fin veremos la lucha a muerte entre Russian Red y una oca salvaje. No podía faltar la maestra absoluta del Indy, Maika Makoski. Haremos una autopsia musical con David Bizarro. Y como invitado musical tendremos nada más y nada menos que a Soledad Meles. Y ahora, con todos ustedes, los directores del Mundo Today, los presentadores de todo esto, Xavi Puig y Quique García. Buenas noches, querido público. Buenas noches, Soledad. Gracias por venir. Soledad, no sabía si contestar o no. Soledad se ha quedado sentada bebiendo cerveza. Me parece una buena propuesta. Sí señor, sí señor. Bueno, y buenas noches, Marisa Papichoflas, que es la única persona que va a escuchar este programa esta noche, según nos dicen. Además, no lo va a escuchar en directo, sino a través de YouTube. El domingo será esto, el domingo a las 3 de la tarde, para coger sueños. Soledad, muchas gracias por venir. Ya lo has oído este programa, solo lo va a... Oír una persona y lo hará por YouTube a lo mejor. ¿Tú? No, es Marisa Papichoflas. Los que hacemos el programa no contamos como audiencia, porque entonces habría 6 personas de audiencia. Y la serie ya nos dice que es trampa. No sabemos si va a ver el programa o no, probablemente deje el YouTube puesto en otra pestaña. Sí, minimizado. Minimizado y tal, mientras ella hace otras cosas. Luego quizá pone un vídeo de gatos mientras navega para el nuestro. En fin, o sea, un público difícil. Público difícil. ¿Qué vas a hacer para ganarte? ¿Vas a tocar un tema ahora, luego tocarás dos más? Bueno, yo toco cuando es placa. Pues ahora mismo. Sí, ahora mismo nos parece bien. Deja su cerveza tranquilamente. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 pues sube la recaudación de las gays y ahora son marca el marcador aquí escrito en el guión que lo escribí yo un euro con 74 céntimos de royalties por un tema no está mal vas a tocar dos temas más o sea que igual sube creo que el segundo lo tocas con con maicas ahora hay que repartir un poco ahí os arreglay vosotras yo no voy a entrar no yo no yo no compuse la canción bueno ya pero la se lo va a dar a ramoncín igual bueno yo ahí no me mete no me metería en ese terreno vamos a abrir ese melón luego hablamos están bajando los ramoncín cops por la fachada vamos a empezar la entrevista en unos minutos pero antes la redacción del mundo today ha elaborado un reportaje sobre tu trayectoria soledad vélez nació en las afueras de colombia en chile una chica muy madura para su edad tanto que a los cuatro años sufrió la crisis de los 30 esta grabación familiar que tenemos en exclusiva lo demuestra jolines porque tengo que pintar sin salirme de la línea que sentido tiene porque debo seguir las convenciones sociales pero por otro lado la vida se me escapa entre los dedos y que consiguió hasta ahora nada quería ser princesa y mírame en qué momento se fue todo a la mierda soledad decidió retomar su carrera para ser princesa así que emigró a españa para estudiar periodismo y comer muy poco con 22 años empezó a trabajar en los servicios informativos de televisión española encargada de la sección de jazz nos llega una noticia de última hora el saxofonista irving mayfail ha desafinado hoy en el preservation hall de new orleans las primeras hipótesis apuntan a que podría haberse quemado la lengua con un café latte machato de un starbucks cercano una visita de don felipe a la redacción estuvo a punto de llevarla a cumplir su sueño pero quedó segunda en el proceso de selección siendo su compañera leticia la que consiguió el puesto triste y sumida en la crisis de los 40 abandonó el periodismo y renunció a las cantidades ingentes de dinero que cobra cualquier profesional de este gremio pero siguió ligada al mundo de la música en 2007 recibió un grammy latino a la mejor prueba de sonido por su intimista y crudo hoy soledad es una mujer feliz después de haber superado la crisis de los 120 su último disco dance and hunt Un álbum que la llevaría al programa Oh My Lol Son Estrella Galicia Allí realizaría una actuación inolvidable sin duda El momento cumbre de su carrera La artista dejaría la música poco después Concretamente al acabar el programa Un aplauso para este magnífico reportaje Por nuestro tipo de reacción Bueno, no sé si te has visto reflejada en esa... Especialmente en lo de Princesa Sí, ¿verdad? Vaya biografía, qué dura Ya, ya ves, ya ves, sí, sí, sí Me lo han quitado todo Bueno, hablando de princesas Ahora vamos a hacerte un test de la revista Cosmopolitan Nosotros no sabemos hacer entrevistas No Pero al menos tenemos la decencia de admitirlo Y bueno, ahí vamos a ir con un test de la Cosmo De hecho, tú tienes 28 años Nosotros tenemos 35, más o menos Costilla tiene 80 Hombre, gracias por quitarme años, hijos de puta Nosotros somos Millenials Entonces... No, no somos Millenials Somos Millenials Yo, a ver, yo realmente, si os soy sincera No sé qué es Millenials Ni lo de Generación Z me suena a la película esta... De los zombies, ¿no? De los zombies, sí Bueno... Entonces, no sé Pues debemos ser eso No, a ver, lo que pasa es que la revista Cosmopolitan Pues tiene cierto nivel que ellos presuponen Ah, ya Y que a lo mejor nosotros igual nos estamos quedando... Voy a elegir uno Voy a elegir uno Millenials No, no, no La cuestión es Vamos a hacer un test de la Cosmopolitan Yo, consejo que te doy ahora sí Fuera de micro Tú sí puedes hablar de tu disco Mientras tanto Metes la cuña ahí Metes ahí... Tienes fechas de conciertos Tú metes ahí la uñica Y te haces un hueco Yo no lo voy a hacer O sea Tú aprovecha tus oportunidades Tus chances Que te da el test de la Cosmopolitan Para vender tu cosa Nosotros nos vamos a ceñir al test de la Cosmopolitan Vamos con la primera pregunta Vamos ahí Vale, o sea Vas contestando y descubriremos si eres Millenial o de la generación C Y luego igual hasta descubrimos qué significa todo esto Claro, claro A ver La información es poder Bueno, poder y notoriedad social Porque sé realista Si no estás al día de los trending topics de la semana Tu número de followers caerá en picado Ah Followers El kiosquero no me dice nada de eso cuando voy a por la prensa B Leer las noticias en papel es una idea romántica Pero viva en las ediciones digitales C Respiro tranquila sabiendo que mi smartphone Está conectado 24 horas a Twitter Chicas No hay handstag que se me resista Entonces Una de estas tres opciones ¿Cuál es en la que tú más o menos A grosso modo Muy grosso modo Te Ves que Te identificas un poco mejor Básicamente es saber si estás metida en el rollo de las redes sociales Yo creo que va por ahí Sí Un poco O sea, o si lees la prensa escrita, etcétera, etcétera Vale, yo creo que es un poco la A Con un poco de mezcla de otras Sí, sería un poco la de medio Tengo un smartphone Pero voy a comprar la prensa ¿Llevas tu propia cuenta de Twitter, por ejemplo? Sí, no, esas cosas las llevo Las llevo, pero muchas veces también es como que te Te descuidas un poco de O sea De preocuparse mucho de tener seguidores Y de tener seguidores No, la verdad es que no me preocupo Yo te lo voy a poner fácil Por ejemplo Tema discos ¿Prefieres Eres de las que compra vinilos O ya es todo digital? Mixto, mixto Te estoy echando un cable Para que hables de tu disco Ya, ya, ya Vale, vale Lo siento I know, I know Vale, es que me cuesta un poco Estoy un poco espesa Sí, un poco mixto Dance and Ham Toco este fin de semana Málaga, Córdoba No, Málaga no Incluso se puede Córdoba te queda Sevilla Monkey Week Nada Y me voy a Ecuador No es Ecuador Sí, me voy a Ecuador Pues Si la información la das De manera un poco más elegante Yo creo que a la gente le entra mejor Bueno Pero bueno La primera pregunta Vamos a ir aprendiendo Es la primera pregunta Vamos con la segunda Hasta tu abuela te manda selfies Cada vez que va a la peluquería Pero la cuestión es ¿Qué ritual sigues Cuando sacas la cámara Interna del móvil? Ah Necesito que haya luz mona Lucir sonrisa Y que mi BFF Esté a mi lado Yo no sabía lo que significaba BFF ¿Y qué es? Best friend forever Best friend forever Sí, yo pensaba que era un coche o algo B Compruebo que llevo el look adecuado La iluminación no es perfecta Me encuentro sobre un fondo ideal Pongo morritos Y hago 6 o 7 disparos mínimo C Chequeo mi melena Está controlada Mientras escojo un fondo atractivo Después me apunto a la mueca Fish Gap Esto tampoco sabía lo que era ¿Como morro de pez? Como morro Gap No sé si es No sé De las Kardashian Ajá Pruebo los filtros Claredon Jeff Lofi No tampoco sabía lo que eran No sabías Eso sí, tío Los filtros de Instagram No No uso Instagram Pensaba que eran dioses nórdicos ¿Eres de selfies, Soledad? ¿Eres de selfies? Vale Yo diría que no eres milenio Pero bueno Bueno Pero Escucha, escucha Lo de los morritos Eso sí me siento un poco Ah, sí, ¿eh? Es de poner morritos Pero eso no los publico Pero morritos o Fish Gap ¿Qué? Es como, bueno, no sé Claro, eso la veo o la C La veo o la C, claro Fish Gap Pero, por ejemplo ¿Tienes cuenta en Instagram? Sí, tengo cuenta en Instagram Y te pones los filtros Y todo el rollo A veces no ¿Estás pendiente de los me gusta Que cosechan las fotos que subes? Sí, a veces ¿Sigues ese rollo de Si sigo a este Que tiene más followers que yo? No, eso no Fíjate No tienes, o sea Bueno No, eso no ¿Pero lo usas con el chip pro? O sea, en plan Es mi carrera Y para eso necesito tener cuenta de Instagram ¿O a nivel personal? Mixto Mixto Y toco en Y toco Ya, ya, ya Ya, ya No, además de los tres bolos que tengo al final de semana De esta misma semana Voy a Ecuador en breve Y eso va a estar muy bien Y cuando vuelvo a España Pues tengo unos cuantos antes de irme de Chile Así que O sea, irme a Chile, quiero decir ¿Te vas a Ecuador a tocar? A tocar, a tocar, a tocar ¿Y cuántos conciertos vas a ver allí? Pues allí tengo dos conciertos Y mola mucho porque es en un sitio que se llama Cuenca En República Sur Y lo mejor de todo es que queda en la montaña ¿En Cuenca? No, no, tenemos Pues no está Cuenca está No es a la que a nosotros nos ponen mirando No, no, no No es a la que a nosotros nos ponen mirando Es otra A ti te ponen mirando a Cuenca, ¿sabes? No, no hemos venido aquí a entrevistarme a mí Si quieres otro día No hablemos Hay test de la Cosmopolitan sobre este tema solo Sí, sí, o sea, es muy complicado Yo cuando acudo a la Cosmopolitan Buscar test que podamos hacer en el programa Me cuesta encontrar test que no sean muy explícitos Entonces cojo los más Sí, porque la Cosmopolitan tiende a Bueno, dice que te vas a la montaña Hemos leído que te gusta mucho Que eres aficionada al montañismo Y que lo que te gusta hacer en la montaña Es estar ahí en plan anacoreta Toda sola Toda sola, toda Pero eso es peligrosísimo No, no, no Qué va, qué va A ver, hay que ser muy responsable en la montaña Está muy bien Amo la montaña Si pudiera de esto me dedicaría solamente a eso Te vamos a hacer una pregunta que hacemos a todos los que vienen Por eso te dedicas a la música, ¿no? Sí Por la remuneración de las gaes ¿Te ha atacado alguna vez un animal salvaje? ¿Un caballo? ¿Un caballo? Salvaje No domesticado No llegaba, ¿cómo se llama? La silla esta que llevan Silla Se me ocurrió subirme el caballo sin la montura Ah, muy bien Fue un desastre Sí Pero claro, un caballo mide como dos veces yo No, eso es un poni No, era más alto el caballo Era más alto A mí un poni ya me parece suficientemente amenazante Te podría matar O sea, ¿cómo te acercas a un caballo? Yo soy muy atrevida, ¿eh? No, no, claro Sí, 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 no, ya Ya, ya No, no, pero lo hice bien Porque cuando me caí el caballo Me puse a rodar fuera Espera, espera No puedes decir la misma frase Lo hice bien porque me caí Vengo No, pero dice que Pero porque O sea, fue caerme y rodar fuera O sea, es como en las películas O sea, fue súper inconsciente Pero súper responsable No, no, es verdad Dentro de la temeridad Me caí y empecé a girar sobre sí mismo O sobre mí misma para fuera Yo pensaba que íbamos a entrevistar a un músico indie Y estás entrevistado a un cowboy No, está bien Está bien porque aquí viene todo el mundo diciendo Bueno, es muy difícil este mundo Porque bueno, hay que ir ahí empujando y tal Y tú dices Yo me monté un caballo Me metí una hostia y tal Qué bien Es un perfil interesante Bueno, vamos a seguir con el test Sí, porque tiene que ser concluyente Por favor El mejor plan para ligar es A, Whatsapp y Facebook B, Whatsapp, Instagram y Twitter C, además de los clásicos La cosmopolita no te explica cuál es Te ha saltado la respuesta Ah, esta es la siguiente Joder, macho Ah, salir con mis amigas a bailar Sí, es que claro Veía que era coherente Ah, salir con mis amigas a bailar Y ver quién es el más valiente que se acerca B, he probado los portales de citas Me gusta tener información antes C, Tinder llegó para facilitarme la vida Mucho documento gráfico Bueno ¿Ya está? Sí, son estas opciones No, y tienes que... No, monto a caballo y voy... No, esa opción no está Y espero que alguien venga a rescatarme En otro caballo Porque... Hay un Pirineos Parece que es ella la que va a rescatar No, he de decir que... Es que, claro Es que no, bueno No me siento identificada con nada de eso Pero toco en el bar Loreto El 9 de diciembre En Santiago de Chile Bien, bien, bien Bueno, si hay oyentes en Chile En el bar Loreto Seguro Tenéis toda la información en Tinder Sobre sus próximos conciertos ¿Wallapop lo has usado alguna vez? No, nunca Nunca No Es que... No, Wallapop no es de... Bueno, Wallapop es como... ¿Qué vas a decir? No es de follar No, es que sí lo es totalmente Es lo que quería decir ¿Cómo que lo es? O sea, Wallapop es como... No sé, al final hasta Halo será para follar O sea, tú pides una pizza Y en realidad es para follar Pero eso siempre, ¿no? Eso sí es Eso sí es Me traen una pizza Con el agujero cortado en medio, ¿no? Maica, llamo al orden, ¿eh? Es que viene templadita, Xavi, la pizza No, Wallapop... Lo que quiero decir es que Wallapop... ¿Qué estás? Guarra Pop No, Wallapop es de vender cosas de segunda mano Sí Pero me he dado cuenta que hay anuncios Bueno, primero Encontré dildos en Wallapop ¡No! Te lo juro Encontré dildos Y luego encontré arneses ¿Pero buscando qué? O sea, ¿qué buscabas? No, no, no Dije, dije Pues en un bar así en plan Dije ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis? Y no, no, no Y había Y gané Bueno, no Nadie se apostó Ganaste un dildo No gané nada Pero vendían dildos Y vendían aquellos arneses raros Que te cuelgas de la pared Que no sé exacta O sea, no sé cuál es su propuesta ¿Soy Spiderman? Sí, te cuelgas así Yo, o sea ¿Qué es decir? Si tú tienes ganas De echar un polvo Como una tirolina, ¿no? Sí, como una tirolina Yo me tiré una tirolina hace poco Entonces me he empezado a sentir identificada Tío, con los arneses Y bueno, vale Pero Ya sabes Al final de la tirolina Bueno, pero eso es por montañismo No por follar La cuestión es que si tú quieres follar Y dices Cariño Vamos a follar así raro O sea, el taladro Que hay que colgar Hay que colgar esto Ya se te han pasado las ganas O sea, a mí No sé Podríamos dejarlo aquí Sí, sí Podríamos dejarlo aquí Bueno, ya que Fernando Costilla Ha estado rastreando la red Para encontrar críticas a tu trabajo Pues que nos las lea, ¿no? Sí Las críticas Soledad, Janet Esto no se lo suele decir A nuestros invitados Pero en tu caso Es que los hechos son aplastantes La crítica te adora He estado buscando He encontrado un montón de críticas Te voy a leer las más destacadas Mondo Sonoro dice Correr riesgos Salir de la zona de confort Saltar al vacío sin red Deberían ser condiciones obligatorias Para los artistas Que aspiran a crecer Y diversificar su discurso Pero no suelen darse a menudo Y por eso Dance and Hunt Es un disco de valor incalculable Muy buena crítica Muy bien, muy bien Valor incalculable El País País habla de La Amazona que vino de Chile Y dice que en su último trabajo Está la naturaleza La oscuridad Y las fieras Con las que se lleva relacionando Desde el principio de su carrera Y que ha reflejado En los títulos De sus últimos trabajos Muy buena crítica Muy bien Muy bien Muy certero el país Muy certero el roto Así todas las críticas En una te llaman Diosa inmortal de la música En otras dicen Soledad es la hostia en verso Arrodillados bastardos Ante Soledad Vélez Muy buena crítica Tienes tantas críticas Que hasta he encontrado Una en el diccionario de la RAE Que dice Soledad Carencia voluntaria e involuntaria De compañía Muy buena crítica Muy bien Colarse en la RAE No es fácil Y el otro día Compré un paquete De tofu orgánico Y cuando leo los componentes Pone Agua Abas de soja Gelificante Nigari Nigari Muy buena Muy buena crítica Muy buena Muy buena crítica Muy buena crítica Y ya termino con la crítica De Arturo Pérez Reverte En su artículo del semanal XL Que dice Caían bombas sobre Sarajevo Habían herido en la pierna Al corresponsal francés Un petimetre de peinado ridículo Que pese a todo No merecía morir No llegaba a la ambulancia Y sin ella era imposible Cruzar las líneas Para llegar al hospital Por suerte Tenía el último disco De Soledad Vélez Subí al francés A mi coche Y puse Dance and Hunt A toda hostia A nuestro paso Los francotiradores Dejaban sus armas Para ponerse a bailar Joder Pensé En una semana Soledad Vélez Acaba con esta puta guerra Muy buena crítica Muy buena crítica Muy buena crítica Te adoran Enhorabuena Enhorabuena Por esas críticas Soledad es un poco El Pérez Reverte De la música Esa fortaleza Muy bien Muy bien Muy bien Dígame lol Mike Kamakovsky Es tu momento Ahora o nunca ¿Sigues bloqueada? ¿Sigues bloqueada creativamente? Sigo bloqueada Pero Has traído un diario Muy animada He traído un diario Hoy nos deja asojearles Que nosotros somos milenios Vamos a hacer un parón Para leer el periódico Borja ponme música De leer la prensa Buenas noches señora Buenas noches señora No Mira Borja no A mi me gusta No escojas tú la música Pon Pon ambiente así De chimenea Y de Tomarse un roibos O una estrella Galicia Incluso Con roibos Bueno A ver Vamos a leer la prensa A ver que dicen De Pedro Sánchez Hoy en el país El populismo es simplificador No es la cultura del PSOE Eso es una cita de Javier Fernández Buah Que aburrido Crece la presión en Estados Unidos Para que Trump abandone Iglesias aspira a liderar la oposición Con un Podemos más radical Que tostón Que tostón Buah Que aburrido es Otra otra cosa por favor Buah Que aburrido La verdad es que me estoy Oh me estoy durmiendo Si alguien me leyera Quizá Hipotéticamente La prensa Pero Cantando Cantando Si alguien Yo Yo ¿Puedo? Bueno venga ¿Por qué no? ¿Por qué no Maika? Ya que estás aquí Y tienes una guitarra Y has traído tú el periódico ¿Por qué no nos cantas La actualidad del día? Qué salida Y qué bien ¿Me pasas las páginas? Claro La vendieran a Maika en todos los kioscos ¿Se oye? Crece la prisión en EEUU Para que Trump abandone El populismo es simplificador No es la cultura del PSOE Iglesias aspira a liderar la oposición Con un Podemos más radical El Rajoy se compromete a ganar la c-c-c-c-c-c-gobernabilidad Pasa Iglesias contra el sistema Para liderar la oposición ¡Mey! Dale a... Te has pasado ¡Eh! Dale a... Al control de la inmigración Pasa El video machista de Trump Quiebra la campaña republicana Ambas marca España en la guerra de Yemen Eres un dato y las empresas te quieren Pasa Bajo la sombra del Che Deymar será el mejor jugador De la historia del Brasil Tras Pelé Hablando alerta del riesgo Del césped artificial Trajo y asume Que estará en minoría día a día C-c-c-c-c-c-c-gobernabilidad Pasa C-c-c-c-c-c-c-gobernabilidad C-c-c-c-c-c-gobernabilidad Las tarjetas Black Eran un sueldo Libre de impuestos Las tarjetas Black Eran un sueldo Libre de impuestos Ojalá Mike Kamakowski defendiendo a los de las tarjetas Black Bueno, vamos con el concurso Mi momento favorito del programa Se titula Frase de Malú o de Hitler ¿Vale? Soledad, yo te explico de qué va Vale, vale, dale No hace falta explicar mucho No, pero es que igual Es un título muy ambiguo Igual está bien que me expliquéis cosas Porque Sí, es Xavi irá leyendo frases Entonces, estas frases pueden ser O de la cantante Malú O de Adolf Hitler Y si ganas, pues te iremos el premio luego Voy con la primera Cuando se haya eliminado el peligro comunista Volverá al orden normal de las cosas Malú O el genocida O el genocida La cantante O la persona que autorizó la solución final Hitler 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 Era difícil, pero sí, correcto Muy bien, correcto Bravo Siguiente Lucho por lo que amo Amo lo que respeto Y a lo sumo respeto lo que conozco Hostia, se está Hitler Hitler Correcto, era muy difícil Era difícil Era muy difícil Muy bien, muy bien, muy bien Buena racha Tercera Es indudable que los judíos Son una raza Pero no son humanos Hostia Cada vez más difícil No sé, igual puedes pedir el comín del público para esta Yo creo que Es un verso esto Y un bolero Quizá Espera, ¿me lo puedes repetir? Es indudable que los judíos son una raza Pero no son humanos Es que Decir esto, aunque sean aquí Ya, bueno O sea, costilla Tío, escoge mejor las frases Porque esto se emite Oye, perdón No, vamos, vamos adelante Yo creo que Es... Yo creo que... No, ya, ya Ya ¿Ya? Hitler Hitler Una última Una última Atrévete con Sankis tropical y luce melena este verano Esta frase Cuidado que Hitler tenía pelazo Es de... Sankis puede ser algún general de las SS De hecho acaba con dos S La palabra Pero dice tropical Tropical, bueno Atrévete con Sankis tropical y luce melena este verano Sí, creo que esto era lo que... Cuando no se pasaba con Europa Querían irse a los trópicos también Esta frase es de Malú O de Adolf Hitler O de Adolf Hitler Uff Es una canción... Hay un poco ahí entre... Tío, no sé, a ver Atrévete con Sankis tropical Tropic, tropic Melena este verano Ya, tío Mira, es como... Es un poco complicado Pero ya... Voy a decir así Por decir algo, tío Malú Malú Correcto Sí, señor Sí, señor Muy bien Es difícil, pero muy bien Muy bien Bacán, bacán Bravo, soledad Muy bien Muy bien Las han acertado todas El premio es un tatuaje de una frase de Malú O bien de Hitler Pero es en la espalda y solo lo ves después Y no puedes elegir la frase Cuando en el próximo programa comparemos citas vuestras con... citas tuyas con las de algún personaje histórico ¿Con quién te gustaría? ¿Tienes alguno así en mente? Ahora mismo así, right now ¿Histórico? Sí, puede ser Nixon ¿Puede ser de Soledad Vélez o de Nixon? De Allende, tío De Allende De Allende De Allende Vale, vale Lo haremos en unas semanas Queda apuntado Queda apuntado Hay gente aplaudiendo Hay gente aplaudiendo Vas a tocar ahora Y vas a tocar con Maika ¿Qué tema va a ser? Sí, estaría guay ¿O no? No lo sé Sí, sí, sí Knife 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 Pues cuando queráis ¿Qué tema va a ser? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aromas cálidos. Sí, esto la cosmopolitan lo indica porque, o sea, la cosmopolitan no se queda solo con un resultado de test de personalidad, sino que ya te dice cómo debes vestirte, maquillar, decorar todo. Es la cosmopolitan al fin y al cabo, o sea, que si tú esto te lo apuntas. Sé que te pintas una franja de color en los conciertos. Sí, sí, en los conciertos. Pues ahora lo tuyo son los colores clásicos que favorecen. Y los aromas cálidos. Los aromas cálidos. ¿Qué son los aromas cálidos? No sé, Maika se ha descalzado antes. Eso sería un aroma cálido. Eso ha sido muy bacán, de verdad, me ha encantado. No me había dado cuenta. Soledad, por favor, por favor, mi amor, di algo sobre el horror de mis pies porque estas cosas son las que luego quedan. ¿Quieres seguir con este tema, Maika? ¿Quieres profundizar en él? Que me eche una mano. Ha sido súper cálido, cálido, muy cálido. A ver, Soledad se ha criado en la naturaleza, rodeada de cuadras. Es decir, no le pidas que… Si está rodeada de cuadras, no está en la naturaleza. El olor de tus pies le va a dar igual. De esto no voy a remontar. No, de esto no vas a remontar. Es decir, dices, estamos en el capítulo 8, en el 36 seguiremos hablando de esto, Maika. Por favor. Lo siento. Lo siento mucho. Sí, ha empezado a saltar a la pata coja mientras cantaba y se quitaba los botines. Esto en la radio no se ha visto. Lo podéis ver en YouTube y, bueno, visitad internet, aunque… Sí, ponéis internet.com. Y suscribíos a mi canal, ya de paso. ¿Por qué te pones la franja esa en los ojos, Soledad? Y así puedes aprovechar para meter otra cuñita. Vale, bacán. Sí, me la pinto porque es una movida así como muy tribal, muy real, muy de verdad. No sé, me conecta con una fase de mi cabeza que me gusta mucho. Y, nada, vuelvo en febrero, pero tendré más conciertos, así que los iré anunciando. No sé, tío. Bueno, ¿sabes qué? Puede venir público la grabación de nuestros programas. Yo lo voy anunciando en Twitter y en Facebook. Lo vamos poniendo en Twitter y en Facebook. Entonces, consejo. Yo lo voy poniendo. Tú te vienes de público y igual estamos hablando, yo qué sé, con McEnroe. Y de repente saltas y dices, concierto, mañana. Esto no lo ha hecho nadie y lo puedes hacer. Trolear la entrevista de un compañero. Te vienes como público y luego pillas el micro. Venid mañana, 15 euros la entrada, lo que sea. Bueno, y también en Bilbao y en Huesca voy a estar en noviembre, ¿vale? Además de en Albacete. Sorprendo. Metedme música así de evaluar la historia de la música, por favor. Campeonato Mundial del mejor disco definitivo de la historia para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, siempre. David Bizarro, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Ah, bien hallados, chavales. Qué guay, ¿no? Esta reverb natural que me habéis puesto. Sí, es bonita, ¿verdad? Bueno, ya sabéis de qué va la sección de David. Él trae a dos discos, Soledad, él trae dos discos. Ahora te devuelvo, te doy un micro. Es que ahora Soledad está sin micro. David trae a dos discos que se enfrentan a muerte el uno al otro y pasan a la siguiente ronda. Básicamente la mecánica es así de simple. Sí, luego no sabemos qué pasa con la siguiente ronda porque no vamos acumulando ahí. Bueno. Pero bueno, en algún momento… Es tu sección, tú sabrás. Es que tengo problema para gestionar estas cosas, pero bueno. A ver, los discos de hoy vienen muy a pelo a lo de hoy porque es todo este rollo Millennial, Generación X. Sí. Pues mira, sin quererlo, sin pretenderlo, pues vienen a colación. Vamos a escuchar el primero que seguro lo reconocemos todos en esta mesa. A ver. Sí, señor. El boss. El boss. Malú. No sé si es Malú o Hitler. Bueno, eh… ¿Cuándo vas a enfrentar a Malú y a Hitler? Es Malú con Melena. Era Malú sin Melena. Son los Smashing Pumpkins, es el melancolian de Infinity Sadness. Bueno, que es como la… Se considera… Bueno, de hecho, el propio Billy Corgan, que era Malú rapado, lo presentó como el The Wall de la Generación X. También modéstia aparte. Sí, es que se caracteriza precisamente por eso, por ser un tío muy campechano y muy… Bueno. Pero se le ha ido ya completamente a Billy Corgan, lo sabes que está… Hombre, en su momento ya se le había pirado bastante. O sea, en esta época ya es cuando ya empezó a despegar del suelo. Se salió en la revista Gatos de portada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y de qué raza es? Pues es finge, de estos que vienen con el pelo por dentro. Ay, pues calo en internet. La revista Gatos, en inglés, Cats, no sé si se llama así, y sabe un gordo, calvo, con dos gatos… Acariciándose. Y pone en la portada, pone Billy Corgan. Y si se ha convertido en una jubilada… Billy Corgan. Yo salgo en Cats, el musical, no, en la revista. Es la señora de los gatos del grunge, ¿no? La señora de los gatos del grunge, sí, sí. Pues el caso es que aquí, bueno, ya era cuando estaba ya despegando los pies mucho del suelo. O sea, el tío venía de grabar como… Es el tercer álbum de la banda, si no me equivoco. Y venía de grabar Siam's Dreams, que había sido como un éxito bastante potente. Y nada, se acercó allí a Virgin Records, ¿no? Y les dijo, bah, he pensado una cosa así que no he hecho a nadie nunca, que es un disco concepto, álbum doble. Entonces, muy bien campeón, vamos a por ello. Entonces, estructura el disco en dos partes, ¿no? Que es Down to Dusk, que es como del amanecer al atardecer, y Twilight to Starlight, toma, chúpate, ¿sabes? O sea, en plan de… Este es el disco íntimo y este el rockero, ¿no? O sea, algo muy innovador, como podéis comprobar, ¿no? Ya lo habían hecho Guns N' Roses con el Use Your Illusion, pero ellos tuvieron la decencia de cascarse dos discos independientes. Te cae bien Billy Corgan, ¿eh? Sí, sí. Es que ya fue sacar Malú, Billy Corgan y Los Gatos. No, a ver, David, los discos que presentas debes hacerlo desde la… O sea, esto es la cadena C. Estoy siendo honesto. Esto es la C. Estoy siendo honesto. Equidad. Vale, equidad. Si no, si al otro también le voy a dar lo suyo, pero… La cosa es que, bueno, este álbum es como muy representativo de su época. Es la hostia ese álbum, hay que decirlo. Sí, sí, está muy trabajado y hay temas como Ballet with Butterfly Wings, esto que estamos viendo, que es el Tonight Tonight, que fue un exitazo. Zero, en 1979, bueno, es un disco muy mesiánico, muy de redención, autorredención. Y nada, ahí, bueno, una portada con un collage muy bonito y un disco muy de la época, que vamos a enfrentar con un álbum que salió dos años después y que sería el equivalente para la generación millennial, a lo mejor. El Boss. También. Bueno, igual es el referente para los padres de los millennials, porque este disco es del 97 y, bueno, es Ok Computer de Radiohead, que fue como la verdadera consolidación del grupo Zom York. Bueno, otro álbum conceptual, esto es lo que los alemanes llaman el Zeitgeist, ¿no? O sea, es un álbum con el espíritu de una época ahí dentro. Es precursor de la angustia esta existencial que nos dio a todos en el año 2000, del efecto 2000, se va a acabar el mundo. Ese miedo que teníamos a la tecnología, ¿no? El reloj de internet se va a poner a menos uno, porque todavía estaba empezando, ¿no? Pero el Windows al cero va a petar, ¿no? Vaya decepción el efecto 2000. Sí, luego, bueno, hay una leyenda urbana muy bonita que a mí me gusta tomar como cierta y yo creo que de hecho es así, que dicen que Álvarez Cascos, por miedo… Sí, sí, espera, espera, que ahora viene lo gordo. Por miedo al efecto 2000, se recluyó con un grupo de gente de su entorno, así todos, en un búnker, a esperar que pasara. Y aún sigue allí. Lo que no sabemos es en qué época salió después, ¿no? Pero salió del búnker y, bueno, por ahí está. Bueno, pues este disco en concreto, esta canción que está sonando, que es Paranoía Android, que fue, bueno, como el tema más representativo del disco, viene con Guasa, o sea, aunque no lo parezca, este disco tiene bastante sentido el humor y esto es una cita de un personaje en concreto de una novela muy recomendable que se llama Guía del autoestopista galáctico, no sé si lo conocéis, de Douglas Adams, que hay un par de pelis y que trata sobre una raza alienígena que dinamita la Tierra porque coinciden donde quieren hacer una autopista, ¿no? O sea, entonces, y el personaje en cuestión, el androide paranoide, pues se pasa toda la novela diciendo, ok, computadora, ok, computadora. O sea, todo el disco está lleno de citas a esta novela, aunque, bueno, Tom Giorno es un tío que se da la alegría a la huerta y el disco es bastante… Tú tampoco, ¿eh, David? No, David. Has venido aquí y realizando… Sí, hoy vengo. Bueno, tengo que decir que lo que ha hecho realmente grande este disco, aparte de la producción de Nigel Godrich, que está de puta madre, y, bueno, y que el disco es muy bueno, es los imitadores que vinieron después, ¿sabes? O sea, a medida que salen grupos después, tipo Muse, Coldplay, joder, ¿sabes? No se ha conformado, fíjate, no se ha conformado con dar caña a… Yo dije que iba a ser equitativo. Han metido nuevos grupos a los que también… De repente Coldplay ha recibido sin venir a… Una hostia… Bueno, y Muse. Una hostia gallega de David Quintana. Pero está bien, ¿no?, que reciban siempre, ¿no? Chris Martin, ahí, placa. Bueno, vamos a votar. Dime música para votar. David, ¿cuál de esas dos mierdas te gusta menos? Hombre, si me das a elegir entre tú y la heroína, yo me voy a quedar con… Me voy a quedar con OK Computer, más que nada porque es que Billy Corgan me cae mucho peor. Vale, vale. OK Computer… Yo también. Soledad, Soledad, vamos por… Bueno, vale, vamos. Soledad, ¿con cuál…? Yo con el de OK también, tío. OK, sí. OK Computer. Yo también. Yo también. Yo también. Claro, es que… Pero no porque no me parezca un discazo el otro, claro, es que siempre pasa lo mismo. Traes discos buenísimos. Yo con Billy Corgan no puedo. Joder. ¿O qué complica? No me sabe mal, tío. Costilla. Yo es que… a todos los gordos que se dan una puerta de revistas para gatos les tengo que votar. Billy Corgan. Billy Corgan. El punto del honor para Billy Corgan. Sí, para que luego digáis que soy yo, ¿sabes? Pero es que ya lo pide el tipo, ¿sabes? Radiohead pasa a la siguiente ronda. Un aplauso para Dave Bizarro. Gracias. A vosotros. Gracias. 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 Agenda Son Estrella Galicia. No será la Agenda Son Estrella Galicia. No será la Agenda Son Estrella Galicia. No se os cuente, sí. ¿Será? Sí. ¿Será que sí que es? Espéntanos, Maica, ¿qué planes hay por ahí? El 26 de octubre en el Café & Pop Torgal de Orense, en el Festival American Autumn, tendremos a Quilt. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Va, más, más, más. El 28 de octubre en la Sala de Sol de Madrid, aquí mismo. Muy bien. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Kate Levon. Kate Levon. Pues ya no me muevo de la verdad. Está atenta como diciendo, a ver en cuanto puedo yo meterla. Continúa, Maica, continúa. Se ha acabado. Se ha acabado. Bueno, pues yo tengo dos eventos alternativos apuntados. En el bar Heavy la Sepultura del Chocho toca el grupo de disc metal Inox Chrome. Es un grupo de disc metal que se caracteriza por deslipan delante del público bolígrafos. Ah, muy bien. Luego en la Apple Store, Siri, Recital, toca sus dos hitazos. He buscado en internet y No te he oído bien. Toca esos dos temas en la Apple Store el próximo domingo. Muy bien. Eso está. ¿Ya está? Ya está, esto ya está. Ben, pues ahora puedes pedirle si quieres a Soledad que te firme el disco. Sí, Soledad, tengo un disco que me gustaría que me firmaras. No es tu disco, es mío, es el… Es tuyo, pero no lo has hecho tú. No. Es mi disco de oro de Luis Cobos. Es mi primer disco que me… Todos los invitados le firman a Kike su disco. Todos están firmando. Yo el firmo en la mejilla derecha, tú me puedes firmar en la frente. Oye, pero ¿y lo del diente? Bueno, a ver. Han ido añadiendo cosas. Sí, alguien ha pintado el diente de Luis Cobos. Bueno. Que le ha faltado el respeto. Yo creo que ha sido Joel, ¿no? El indie no tiene respeto por nada. Bueno, pues… Me lo puedes firmar luego, pero ahora nos gustaría que tocaras un tema. Sí, un tema para despedir el programa. ¿Cuál te gustaría…? Pues ahora voy a interpretar esta canción… Janet. Janet, muy bien, perfecto. Muy apropiado. Pues muchas gracias, Soledad, por acudir a este programa y muchas gracias a nuestro público y muchas gracias también a Marisa Papichoflas, la única persona que va a escuchar el programa de hoy. Pues esperamos… Bueno, esperamos que siga durmiendo, que deje de sintonizar a la SER, nuestra Marisa. Y a todos los demás, os emplazamos aquí, la semana que viene, en Oma y LOL, son Estrella Galicia. ¡Suscríbete al canal! Pero ya no No hay tú, no hay tú Chuyar ahora, ahora hay tú La hayú La hay tú No hay tú Chuyar ahora, ahora hay tú La hayú La hayú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, it's my time, it's my turn to dance to you. It's my turn to be my fear. Oh, it's my turn to be my turn. Oh, it's a lie, it's a lie, you try hard, hard, hard. It's a lie, you're a lie. It's a lie, it's a lie, you try hard, hard, hard. It's a lie, you're a lie, lie, lie. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, it's a lie, you're a lie. Oh, yeah. Oh, yeah. Amén Gracias. ¡Gracias!